Hola amigos de AprendeYa, en este tutorial vamos a aprender qué es un rango y cómo los vamos a utilizar de ahora en adelante para las funciones que tiene Excel. Cuando nos ubicamos con el cursor en una celda, podemos arrastrarlo y seleccionar varias celdas. Cuando tenemos varias celdas contiguas, tenemos un rango. Es decir, que acá en Salario, cuando seleccionamos estas celdas contiguas, tenemos un rango que está en una columna. También podemos tener rangos seleccionando celdas de varias columnas. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle me gusta.